Hola, ¿qué tal? Soy Luz Mary de Sena, tengo 23 años y soy cirujano dentista. Estoy aquí representando mi hermoso país, la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua. Soy una persona que trabaja día con día por cumplir sus sueños. Y en esta ocasión quiero agradecer a Dios y a todas las personas que me apoyaron por estar aquí viviendo esta maravillosa experiencia. Gracias.